Un saludo muy especial a todos los televidentes de Durrao, a la gente que sigue en Aupur Televisión. Muchas gracias por vincularse con nosotros también. Y hoy estamos con la buena energía para preparar un platillo navideño que va a ser a base de vegetales. Unos vegetales muy coloridos, muy especiales y donde vamos a tratar de hacerlo lo más saludable posible. Tenemos unos ingredientes que en su mayoría son ingredientes locales, son fáciles de conseguir para que ustedes puedan tener una receta muy agradable, muy bacana. Tenemos entre ellos la calabaza o auyama en su defecto, cualquiera de los dos puede ser utilizado, se consiguen aquí en el municipio, zanahoria, cebolla, tenemos pimentones de colores, rojo, amarillo y verde, tenemos zucchini, calabacín que son el amarillo y el verde, tenemos rábano, que el rábano lo tenemos remojando en limón previamente para que la preparación ahorita nos dé súper bien. Tenemos papa criolla, tenemos el salmón que va a ser nuestra proteína, tenemos también yalas, especias, tenemos espinaca, salsa inglesa, tenemos aceite de oliva, panela también de productores locales, vino y tenemos arándanos deshidratados. Y también tenemos brócoli. La preparación que vamos a hacer hoy va a ser un salteado de vegetales, necesitamos aceite y vegetales de los más duros a los más blanditos, primero vamos a saltear. De cada vegetal tenemos 80 gramos. Para la acompañante del salteado tenemos un puré que vamos a hacer con 150 gramos de papa criolla, crema de leche para la decoración, espinaca y arándanos deshidratados. Ya con el puré de papa lo que procedimos a hacer son unas bolitas y hacemos un agujerito así, para ponerle queso crema, arándanos y decoramos con espinaca. Servimos los vegetales y acá dejamos un espacio para decoración con la uva. Procedemos a colocar la proteína. Ya ustedes juegan con la decoración como quieran. Por último vamos a colocar las uvas que son tradición navideña. Y aquí presentándoles nuestro plato saludable navideño, que es muy importante que también lo hagan en sus casas, que utilicen verduras de producción local y también apoyen también a ECOBURMET dentro de su labor de preparar estos deliciosos platillos, deseándoles un año nuevo espectacular. Por aquí los esperamos, un abrazo muy especial. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!